Hola a todos. Es increíble ver cómo crece cada vez más nuestra comunidad de seguidores en este canal. Gracias por formar parte de ella y por apoyar nuestro trabajo. Queremos invitarlos a que se unan a nosotros en este camino que nos lleva hacia los mil suscriptores. Si aún no lo hiciste, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que puedas enterarte de todas nuestras novedades. Con tu ayuda, podemos llegar a nuestro objetivo más rápido y seguir creciendo juntos. Además, al suscribirte, tendrás acceso a contenido adicional y sorpresas especiales que preparamos para nuestra comunidad de seguidores fieles. No te pierdas esta gran oportunidad de formar parte de esta comunidad que ama el contenido de calidad. Únete a nosotros y juntos llegaremos a los mil suscriptores muy pronto. Y si quieres ver la fusión o mecha de tu personaje favorito déjanos un comentario y listo. Gracias por ser parte de esta aventura y por ayudarnos a seguir creciendo. ¡Gracias!